Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del colon irritable. Si la población, pues un alto porcentaje de ella tiene síntomas de lo que es el intestino irritable. Bueno, le llamamos colon irritable y lo mismo es un síndrome de intestino irritable. Es más común en las mujeres, tristemente, ¿no? Más común en las mujeres que en los hombres. Está muy conectado, muy interrelacionado con las emociones negativas, como puede ser el estrés. Las pérdidas, también. Los miedos son los que exacerban el intestino de tal manera que aceleran su motilidad o bien la frenan. Según la emoción, ¿no? Entonces, estamos bajo esa circunstancia de que si la emoción negativa acelera mi intestino en su funcionalidad, en su movimiento peristáltico, lo acelera. Entonces, tengo diarrea, ¿no? Si, por el contrario, mi emoción es de tal manera fuerte, intensa y la quiero, pues, dejar un rato para más adelante liberarla, pues, no. Lo que resulta es que me va a provocar que no haya movimiento peristáltico, que no haya motilidad, o sea, movimiento. Eso se va a traducir en que voy a tener estreñimiento. Ya vimos dos cosas, ¿no? Que aparecen cuando tienen el colon irritable. Lo que estamos viendo es que las emociones o bien frenan el tránsito intestinal o lo aceleran, porque hay irritación. Así se reconoce, colon irritable. Aunque, pues, puede usted encontrar información relacionada con esta circunstancia que era del síndrome del intestino irritable. Está dentro de lo que comprendemos nosotros como trastornos funcionales del aparato digestivo. Puede haber dispepsia, ¿no? O puede haber constipación funcional. Bueno, los síntomas generalmente en esta situación, pues, son crónicos. Suelen ser muy intensos. Aunque no se puede demostrar que haya daño o una lesión significativa del aparato digestivo. Muchas veces en los estudios realizados a los pacientes hay hallazgos, claro, pero que no están realmente relacionados con los síntomas. Puede haber, por ejemplo, divertículos colónicos o puede haber pólipos de vesícula. En fin, hay muchos casos, ¿eh? Que nos vamos a las estadísticas. Hasta el 22% de la población tiene problemas de colon irritable. Entonces, el número de personas que lo padece es enorme realmente. Y se asume que solo aproximadamente la mitad de estas personas, pues, se consultan, se atienden, resuelven. Quizá porque esta mitad tiene síntomas más intensos, insoportables y postrantes. O porque se genera mayor preocupación o temor de que algo vaya a suceder como consecuencia de no atenderse. Pero en la población, sí, un alto porcentaje, ¿no? En la población occidental incluso se estima en el 22% que tienen este problema, que tienen el colon irritable. Bueno, eso sí disminuye significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Porque muchas personas hasta dejan de ir a trabajar o gastan mucho dinero en atención a su salud. Eso afecta, ¿no? Están gastando constantemente sin freno, sin resolver. Sigan enfermos, siguen gastando. Y también, pues, se desaniman, ¿no? De pronto ya no quieren seguir adelante y esa es otra situación que también hay que atender, ¿no? Si las emociones negativas son las que están ocasionando de alguna manera este tipo de sufrimiento. Ahora imagínense, ¿no? Que aparte, por el mismo padecimiento, cuando entramos a un círculo vivo, eso, pues nos deprimamos. Tengamos ansiedad, pánico, todo eso. Pues, entonces, se pone en marcha ahí una situación muy difícil de frenar. Bueno, esto generalmente se expresa en gente joven, ¿eh? En la mayoría de los casos se inicia antes de los 45 años. O sea, ahí empieza el viacrucis, ¿no? En gente que apenas tiene 45 años, en promedio, en promedio. Y es más frecuente en mujeres que en hombres, decíamos. En una relación de 3 a 1, mucho. Bueno, también pueden aparecer los síntomas del colon irritable en niños, ¿no? O en personas de la tercera edad también. Pero generalmente, pues, todo aparece cuando se está sufriendo ese tipo de situación desde los 45 años. Pero también puede aparecer en la tercera edad o en la niñez también. No está exento. Síntomas, pues, hay que analizarlos, ¿no? Porque ahí, aquí es como nos orientamos y como ya ponemos más atención, ¿no? El dolor abdominal es el principal síntoma, ¿sí? Un dolor intenso y fuerte. Generalmente aparece en la zona baja del abdomen, hacia ambos o un solo lado. O sea, se extiende, ¿no? Y radia hasta los costados. O sea, se dice que también puede dar este dolor tan intenso en las zonas laterales. Y muchas veces se va a irradiar hacia atrás, hacia la zona lumbar. O incluso hacia las piernas. A veces pensamos que lo que tenemos son reumas, ¿no? Que aparece en la zona lumbar y aparece en las piernas. Y no, es esto que estamos platicando, colon irritable. A veces la persona, pues las molestias le aminoran con la evacuación intestinal. Pero a veces se intensifica, así que para saber. El dolor está acompañado de alteraciones en forma de evacuar el intestino, la forma que estamos evacuando el intestino. O sea, platicamos. Ya sea que haya estreñimiento o bien diarrea. Muchas veces alternando entre ambos. Y hay también algunos días o épocas de normalidad, pero siempre hay residivas. La mayoría de las situaciones no se resuelven, ¿no? Sigue ahí. El estado emocional entonces impacta fuertemente, ¿no? En la intensidad de este cuadro de síntomas. Mejora mucho en periodos buenos, o sea, que yo estoy de buenas. Que estoy optimista, que estoy motivado, que estoy con esas ganas, ¿no? De ser positivo. Pero empeora cuando tengo estrés emocional, que puede ser ocasionado, sabemos, por pérdidas, por separaciones, por disgustos, por, bueno, hasta por ingratitudes. Uno se deprime bastante, ¿no? Se le invierte tiempo, ¿sí? Claro, esfuerzo. Y a veces hasta economía y resulta todo mal. Impacta porque a la persona muchas veces le falta aprender aún más a lidiar con estas situaciones. Entonces, le impacta directo en el colon, en el intestino, y se le irrita. Entonces, las pérdidas, la intolerancia a la incertidumbre, la frustración y el miedo van a exacerbar estos síntomas. Sí, se exacerban estos síntomas. Y cuando no son bien entendidos por el paciente, se va creando un círculo vicioso que agrava la situación. No es fácil para nadie, claro, entender que puede haber daño intenso sin daño estructural. Por eso, en las pruebas de diagnóstico con los aparatos, pues, a veces no se ve que hay un problema real porque la estructura sigue igual. Sin embargo, no, sí está todo lacera. Es muy importante aceptar que así como solemos tomar con naturalidad que una persona puede tener dolor de cabeza, por ejemplo, sin tener una enfermedad orgánica localizada, es posible también tener dolor abdominal, aunque no se esté visualizando el daño orgánico con los aparatos de diagnóstico. Pero sí está ahí la afectación, ¿no? Hay irritación. En la generación de este cuadro de síntomas también influyen aspectos genéticos, puede ser, ¿no? Es la tendencia de ciertas familias a padecer en común, si decimos carga genética, que es un factor. Ahora bien, puede ser que se haya arrasado con la flora intestinal, con algún antibiótico, con algo, ¿no?, que agredió a la flora y no la tiene. La persona está con la flora intestinal disminuida, a veces porque tiene dietas o tiene mala conducta alimentaria. Puede ser anorexia, puede ser bulimia, puede ser vigoanorexia, hay que hacer mucho ejercicio más allá de lo normal, con el ánimo de lucir una figura. Esbelte, muchas veces ya están esbeltos, pero siguen buscando, porque no se ven así, ellos mismos, que estén delgados. Ni aun que se vean cadavéricos, o sea, cuando ya es una exageración esta conducta de la alimentación incorrecta, pues siguen viéndose corpulentos, ¿eh? Cosa de la mente, cosa de la ilusión, del deseo, ¿no?, de que genera estos cambios de percepción. Bueno, los alimentos sí juegan un rol importante en general. Si los vegetales, por ejemplo, los ciertos, legumbres, ciruelas, exceso de cidre, no lo toleran, bueno, pues hay que esperar que amacice bien, decimos. Entonces, el intestino, para poder empezar a buscar la tolerancia, entre tanto, hay que suspender, ¿no? Y suspender también los lácteos, generalmente sí. Si usted ha notado ruidos, gorgojeo, fermentación, todo eso, significa que hay que pararle a eso un rato. Que a veces mejor definitivamente, porque después de todo, hay muchísimos nutrientes que suplen a perfección la leche. Bien, pues estamos platicando de eso, ¿no? Muy interesante. Sí, la función intestinal, cuando ya está tocado el corazón, pues porque sí, me irritó el colon. Entonces, lo que tengo que hacer es entender bien el padecimiento, cuando se elaboró la formulación. Entonces, los síntomas y signos, dolor abdominal no se lo olvide. Es uno de los principales síntomas y el más característico. Varía, claro, intensidad y ubicación se nos mueve un poco a veces, ¿no? Pero es un dolor como un cólico, como un tortijón aquí en el abdomen. Ya vimos que hay cambios en los hábitos intestinales. Las personas con colon irritable suelen experimentar cambios en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. Puede alternar con periodos de diarrea y estreñimiento, o tener deposiciones anormalmente blandas o duras, para con mejor comprensión. ¿Hay hinchazón abdominal? Muchas personas con colon irritado van a experimentar distensión abdominal, lo que puede hacer que el abdomen se sienta hinchado, ¿no? Muy tenso o muy abultado. Esa sensación de evacuación incompleta. Algunas personas con colon irritable pueden tener la sensación de que no lo van a vaciar por completo. Sus intestinos, después de que van al baño, sienten que no vaciaron por completo los intestinos. Hay cambios en las apariencias de las heces. Estar sueltas, fragmentadas o presentar mucha mucosidad. Eso se debe a que hay inflamación, claro, irritación. Eso nos ayuda, pero a la vez podemos verlo en las heces, ¿no? Cuando nos ayuda, no es un indicio de que tenemos problemas en el colon. A veces hay malestar o sensibilidad en el abdomen, ¿sí? Tocándome o haciendo el tacto para percibir la dureza de mi abdomen, pues, noto la sensibilidad en el abdomen, al tacto o a la presión. Bueno, eso es. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Estamos trabajando exactamente de cómo hacer nuestra formulación, ¿no? Nuestra fórmula magistral. Hay que hacer primero la estrategia para saber qué tipo de plantas vamos a requerir, y qué acciones terapéuticas van a ser las adecuadas para que la fórmula, pues, salga certera, salga correcta, ¿no? Con mucho tino. Bueno, entonces hay que comprender bien el padecimiento. Causas, ¿no? Eso nos ayuda, porque así también vamos evitando, ¿no? Incurrir en que, pues, tratemos con las causas que nos agobien. Puede haber sensibilidad intestinal, ¿eh? Las personas que tienen colon irritable tienen un intestino más sensible, más reactivo. En comparación con aquellas personas que no tienen trastorno, ¿no? Significa que hay personas que se cuidan, hay personas que lo dejan para después. Por eso es que cuando están muy sensibles de su intestino, experimentan una respuesta exagerada a los estímulos, que normalmente no afectarían a otros, ¿no? Que sí tienen mucho cuidado, ¿no? Con su intestino, de que siempre, pues, esté a punto, ¿no? Hay trastornos de motividad intestinal. Es decir, movimientos musculares del trato gastrointestinal. Bueno, pueden ocurrir movimientos intestinales excesivamente rápidos o lentos. Eso tiene que ver las emociones, ¿no? Por eso tenemos que agregar a nuestro tratamiento un tonico nervioso. Que tonifique para que seamos, pues, más resistentes, ¿no? Más fuertes a lo que son las afectaciones emocionales. Si no voy a estar padeciendo diarrea o estreñimiento, uno u otro, luego tiempo diarrea o tiempo de estreñimiento, a veces me siento bien, luego vuelvo a caer a lo mismo. Hay alteraciones en la microbiota intestinal. Ya saben que tenemos billones de bacterias y otros microorganismos en el intestino que desempeñan un papel importante en la salud digestiva. Bueno, pues, se ha observado que las personas con el colon irritable, pues, tienen una composición microbiana intestinal alterada. Por eso aparecen los síntomas. Entonces, hay que utilizar plantas que sean a favor para mantener la microbiota. Probióticos, probióticos, unos les dan el alimento y otros les dan las condiciones. Para que estén ahí, haciéndolas simbiosas, sí, ese compartir, ¿no?, beneficios. Hay flatulencia también, eso en esto se nota, flatulencia. Acumulación de gases en el intestino, esa es la flatulencia que puede ser muy excesiva. Provoca la expulsión frecuente de gases. Malestar, ¿no?, también. Malestar o sensibilidad en el abdomen. Entonces, es lo que hay que atender utilizando una fórmula correcta, ¿no? Una planta que también contenga todo y una vez, ¿no? También hay factores dietéticos. Ciertos alimentos o bebidas desencadenan sus síntomas. ¿Cuáles pueden ser? Alimentos grasosos. Picantes, sí, porque ahora no es que haga daño, digamos, el chile, ¿no?, la verdura, el chile. Lo que pasa es que ahora muchos picantes tienen componentes químicos, los que vienen en frasco. Vinagres así, artificiales, saborizantes, colorantes. Es, aparte del picante, pero todo eso que le agregan para hacerlo comercial o para que duren en aqueles, pues es mucha química y es el tipo de picantes que no deben de consumirse cuando uno está sensible. Los lácteos agreden mucho a la mayoría de las personas. Cuando ya empiezan a tomar su leche, queso, su crema, empiezan a sentir mucho gas intestinales, pues quiere decir que está protestando el intestino, ¿no? Momento de meterle freno al consumo. Caffeína, ya ven que le agregan azúcar al café. A los refrescos le agregan cafeína, mucha azúcar. Todo eso agrede, ¿no?, porque uno consume azúcar. Aunque es dulce, ya el interior es ácida, es cáustica la azúcar, agrede. Y aparte el gas, ¿no?, que tienen los refrescos, hay que tomarlo en consideración. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Jalmín Rodríguez, que nos platique acerca de qué planta nos favorece para iniciar nuestra formulación de manera correcta y adecuada para que sea exitosa. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, la pata de león es una planta que para esta formulación realmente es excelente. Tiene unas propiedades muy importantes para nuestro cuerpo, como ser una depuradora, ser nutritiva, es un tónico nervioso y también un tónico digestivo. Pero, bueno, sobre todo esta planta pata de león tiene la característica de que puede atender algunos padecimientos que se llegan a desarrollar por el mal manejo de emociones, porque no solamente se desarrolla como una mala digestión. Incluso algunos estudios afirman que alrededor de un 50% de las enfermedades tienen origen emocional. Entonces, cuando no sabemos manejar bien nuestras emociones, emociones que son fuertes, como puede ser el miedo, la tristeza, la ira, el coraje, estos estados emocionales que son intensos. Y sobre todo cuando son habituales, cuando la persona los siente diariamente o constantemente, pues pueden afectar negativamente nuestra vida. Actualmente, pues significan un factor de riesgo muy importante para contraer enfermedades no solamente físicas, sino también mentales. Porque si usted se pone a pensar cuando nosotros sentimos una emoción realmente, pues tenemos una experiencia multidimensional. Esto quiere decir que no solamente va a afectar nuestro cuerpo de manera física, sino también afecta nuestra conducta, la manera en la que nosotros nos relacionamos con las demás personas que nos rodean en el trabajo, en la casa. Entonces, puede afectar también nuestra conducta y sobre todo cognitivamente. Quiere decir que van a afectar nuestra mente y eso puede llegar a desencadenar enfermedades, pues no solo físicas, sino también mentales. Un ejemplo con el que podemos ver cómo afectan las emociones nuestro cuerpo físico, pues puede ser el enojo crónico. Aquellas personas que se sienten constantemente irritadas, que se sienten molestas, que tienen pensamientos acelerados o que no pueden controlarse, que incluso ya están peleando con las personas que lo rodean. Pues bueno, el enojo crónico, si usted tiene estos síntomas, puede llegar a provocarle un fallo en el sistema cardiovascular, porque esto hace que se desgaste. Puede afectar el funcionamiento de la tiroides, con esto también nuestro metabolismo, que podemos desarrollar alguna enfermedad de tipo tiroidal. También afecta nuestra digestión, porque cuando nosotros sentimos un enojo, pues se da una secreción en el ácido del estómago. Y esto puede causar dolor, puede causar gastritis, náuseas e incluso pues aumenta la probabilidad de que tengamos úlceras o que desarrollemos úlceras más adelante. Pero también generan una tensión muscular. Por ejemplo, el que estemos enojados nos provoca un espasmo, que estemos contraídos, que nuestros músculos se sientan contraídos, que se sientan duros, que los ligamentos, los tendones, pues nos estén quitando energía por esta presión que están ocasionando. Incluso hay personas que desarrollan un dolor en los hombros, en el cuello, en algunas partes de la espalda. Pues bueno, este dolor puede incluso que a la larga puede desarrollar, que se desvíen los huesos. Y hay personas que se sienten que todo el tiempo estuvieron tensas y que pues más adelante llegan a desarrollar problemas en la columna vertebral. Pues bueno, para este tipo de padecimientos podemos ocupar la pata de león, que es excelente por esta acción que tiene, que es antiespasmódica. Va a eliminar el espasmo y nos va a proporcionar nutrientes, Rodrigo, porque también el hecho de que estemos todo el tiempo enojados o que tengamos alguna emoción muy fuerte, pues nos puede provocar cansancio, nos quita la energía, nos puede causar incluso fatiga crónica. Esas personas que ya no pueden levantarse, que incluso aunque descansen, aunque se tomen todo un fin de semana para descansar, se siguen sintiendo desgastados, fatigados. Pues bueno, la pata de león va a lograr que recuperemos esos nutrientes que hemos perdido. Incluso, por ejemplo, también podemos atender nuestra mala digestión, porque cuando tenemos una mala digestión, pues nos están absorbiendo correctamente los nutrientes. Entonces, aquí la pata de león es excelente para corregir un sistema digestivo que es malo, para darnos nutrientes, para corregir también un sistema nervioso que ya esté dañado. Porque cuando tenemos emociones muy fuertes, también nuestro sistema nervioso, pues puede que no esté preparado para atenderlas. Algún enojo que podamos tener, algún susto, algún coraje, pues bueno, tenemos que tener algún sistema nervioso fuerte. También es excelente como regulador hormonal para la disentería, para la inflamación de venas. Con esas personas que tienen inflamación en las piernas, que tienen una mala circulación, que tienen mala digestión también. Pues bueno, podemos ocupar la pata de león, incluso como un depurador para limpiar el hígado, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos. La medicina inteligente, la precoz, la oportuna, la que se anticipa antes de que haya daño, que se agraven los síntomas o se cronifiquen. Por eso hay que atenderse rápido. Y yo con gusto elaboro su fórmula. Sí, nos ayuda bastante que cuando usted nos llame y nos pida su fórmula, también agreguemos su correo electrónico a donde desea que se envíe su fórmula para que llegue pronto, no se nos quede aquí. Usted la aproveche rápido. Si agrega un correo electrónico, entonces todo fluye más rápido. Nuestra fórmula general, fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga la fórmula disponible. De esta manera, usted puede incluso, a través del sistema, reenviar a alguien la fórmula que usted considere que la otra persona está necesitando y no tiene. Sería bueno mandarle una fórmula. O bien, usted puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para lo suyo. Se entrega sin cobrar flete, sin cobrar envío a cualquier parte de la República. Es conveniente para no atrasar lo que es un tratamiento que si es efectivo, pues necesita que sea tomado, que sea utilizado por el paciente. La página, entonces, vamos a anotar la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que podemos comunicarnos a través de las redes sociales para comunicarse por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Para comunicarse con nosotros a través de Facebook, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y le recuerdo que este programa tiene repetición en la noche por internet. Puede escucharnos a las 9 de la noche. Le doy la página para que tenga la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda Nixtapalapa, Ciudad de México. Calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. La atención es de lunes a sábado. En Xochimilco, Ciudad de México, al sur de la ciudad. Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación del tren Ligera, estación Xochimilco. A dos cuadras también del mercado principal, allá en Xochimilco. Anotamos el número telefónico para más informes 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. En la Merced, Ciudad de México también, en el centro. Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, con la Merced Balbuena. Cuadro y media del metro Estación Merced, el teléfono 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. Ahora en Ecatepec, tienda de reciente apertura en la avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro de Ecatepec, de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra de la esquina del Palacio Municipal. Anotamos, teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Bueno, son los teléfonos de nuestros patrocinadores. También hay en Zumpango, Plaza Juárez 40. Primer piso, barrio de San Juan, entre calle Emine y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex. Ubicada en avenida Cuauhtémoc 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, Colonia Roma, Planta Baja, entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono para informes 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Ahí está la ubicación de la tienda Centro Cultural Telmex. Bien, continuamos, vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Para colon irritable, bueno, aunque funciona para intestino irritable en cualquiera de sus tramos. Hay dolor abdominal, es el principal síntoma. En general aparece en la parte baja del abdomen, hacia ambos o un lado también. Hay dolor en las zonas laterales y muchas veces irradía hacia atrás, hacia la zona lumbar o incluso hasta las piernas. El dolor es sordo, a veces hay sensación de quemazón, de ardor, como de pinchazos. Presencia de estreñimiento o diarrea. Muchas veces alternando entre ambos y con días o épocas de normalidad. Hay distensión abdominal con abdomen hinchado, tenso, abultado. Bueno, vamos a elaborar ya la fórmula. Lleva lo siguiente, vamos anotando qué plantas vamos a ocupar. Bueno, pata de león, castañal bravo, paraca, bejuco uvi, acasochil, palo de sol. Nuevamente, pata de león, castañal bravo, paraca, bejuco uvi, acasochil, palo de sol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. O a las cápsulas, ¿no? Suplementos, ¿cuáles son? Aceite de nopal, cineraria, levadura de cerveza, acerola con vitamina C. Nuevamente, aceite de nopal, cineraria, levadura de cerveza, acerola con vitamina C. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento del día, suplemento que es para fortalecer el sistema inmune, pero también es para coadyuvar con la fórmula que estamos dando. Para que tenga más fuerza, más potencia. Bien, la clave es 1807, elixir noni. Lleva noni. Elixir con noni. Clave 1807. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse. O sea, dos veces al día. Un vasito dosificador en la mañana cuando yo me levanto y otro vasito antes de irme a la cama. Antes de acostarme, total dos. Se toma diariamente. Es la fórmula. Bueno, está completa. Vamos a corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica, vamos a contestar. Vamos a elaborar sus fórmulas para que ya las tengan a la mano, listas para utilizarlas. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Lucía Sánchez Rodríguez, doctor. Y muchísimas gracias por tomar mi llamada. Lucía, adelante, te escucho. Mire, yo tengo problemas en la cabeza. Sí. Me duele mucho la nuca y unas pulsadas muy fuertes. Sí, ¿qué más? Por las mañanas tengo mucho dolor de cabeza y luego ya se me olvidan las cosas. ¿Qué más? Sí, tengo un dolor en el pecho y otro en el pulmón izquierdo. Hace, en el 2008 me dio neumonía. Por eso, pues, sí, está miedo. Y tengo muchos, este, pues, sí me he chastido, escugido, son en rodillas, hombros, caderas. Y en el cuello también, al dar la vuelta, pues, sí me molesta. Se me están deformando los dedos, pues, en las manos, en los nudillos. Y al comer, pues, sí tengo dolor. Acabo de comer y me da dolor de estómago. Y, este, me falta la energía. Soy muy desganada. Me da mucho, y estoy muy nervioso. Sí, comprendo. Sería todo, doctor. Bueno, ¿qué edad tienes? 70 años. ¿70 años y cuánto pesas? Sí. ¿Cuántos kilos pesas? 65. 65 kilos. Estatura es 1,53. Bueno. Voy a hacer tu fórmula, entonces. Vamos anotando. Ocupamos lo siguiente. Ocupamos abedur blanco. Utilizamos calaguala, carricillo, colombo, suelda con suelda, sentinodia. Fue así, abedur blanco, calaguala, carricillo, colombo, suelda con suelda, sentinodia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Suplementos. Utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. Utilizamos chicalote, chlorela, encina de mar con metionina, agar, agar con tirosina. Menciono de nuevo. Chicalote, chlorela, encina de mar con metionina, agar, agar con tirosina. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Leonor Palafox. Bien, adelante, te escucho. Mire, doctor, el 3 de abril me quitaron la matriz porque tenía la vejiga caída. Sí. Y luego, a las dos semanas, me empezó un dolor muy fuerte en el estómago que como que se me electrocutaban los intestinos. Sí. Y este, me diagnosticaron que era enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso. Sí. Y este, pero de ahí he quedado así como muy sensible del estómago. Siento como si ahí anduviera trayendo el dolorcito. Sí. Y ahorita, pues, ya como que se me disminuyó, pero tengo un dolorcito como arriba de la ingle, del lado derecho. Sí. Y si no, se me pasa al otro lado. Nada más, ese es mi problema, doctor. Y, bueno, siempre me han dicho que tengo el colon inflamado. Sí, pues, ya hay de vertículos. Ajá. Y este, y... Ay, este se me fue. Bueno. Y de ahí, este, pues, no he quedado bien, doctor. Y siento, pues, como muy débil, como me siento como muy debilitada. Ya bajé mucho de peso. Sí, comprendo. Ajá. ¿Qué más? Y no sé si, bueno, yo fui a preguntarle a la gineco y me dijo que sí, que sí me habían dejado un ovario. Porque me decían que si se me había quitado el dolor, si me iba a... Vamos a resolver. ¿Qué edad tienes? Este, 67, doctor. 67, ¿y tu peso actual? 55 y 1,53 de estatura. Bueno. Con esto hacemos tu fórmula, no te preocupes. Vamos a ver. Anotamos, entonces. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Cápsulas. Jalea real con vitamina B1, clorofila natural, gelatina natural, jurema. Nuevamente. Jalea real con vitamina B1, clorofila natural, gelatina natural, jurema. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estamos platicando, entonces, acerca de esta planta tan interesante, ¿no? Pata de león. Es por la forma de su hoja, ¿eh? Parece una patita de un felino. Pero es una planta importantísima en la planticultura mexicana. Entonces, se utiliza para tratar diversas afecciones. Por ejemplo, trastornos gastrointestinales, diarrea, de lo que estamos platicando, ¿no? Pero esto es un resumen de la investigación científica, lo que les estoy diciendo, para que vean cómo coinciden, ¿no? Con nuestra tradición, con nuestra cultura de medicina tradicional, cómo coinciden. Miren lo que dice la ciencia. Trastornos gastrointestinales los atiende bien. La diarrea. La inflamación intestinal, incluso las úlceras estomacales. ¿Por qué razón? Porque posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y también cicatrizantes. Claro, esto contribuye enormemente al beneficio del sistema digestivo. Bien, pues esa es la información que nos da la ciencia. Y vean cómo coincide bastante. Cómo se valida la información histórica a la información contemporánea. Cómo se apareja, ¿no? Cómo coincide. Qué científicos teníamos en aquel tiempo, ¿no? De hace cientos de años, hace centurias. Coincidente. Bien investigado. Bueno, ya nos vamos. Pues gracias por su atención. Gracias por su compañía. Muchas gracias a Jazmín Rodríguez. Gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Michelle Jordan. He fallado una y otra vez en mi vida. Por eso he conseguido el éxito. Bueno, hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.